hola hola mis bellas chicas como se encuentran el día de hoy espero que estén muy bien hermosas si no se han suscrito a este canal chicas con estilo les invito a que se suscriban es totalmente gratis hermosas el día de hoy preparé para ustedes esta variedad de zapatos de tacón algunos son sandalia al otro son zapatilla todos muy en tendencia para este 2024 para que luzcan muy bellas elegantes muy femeninas muy actualizadas porque la mujer moderna de hoy en día siempre busca estar a la moda y haber puesto lo que esté en tendencia por eso hoy preparé para ustedes esta variedad de zapatos de tacón porque sin el tacón la mujer no es hermosa no es femenina no es elegante no es sofisticada con todo esto que aquí les muestro la mujer va a ser más elegante más distinguida y más hermosa y va a llamar la atención va a ser la reina o la princesa del lugar del evento de la ocasión todo esto que aquí les muestro hermosas son tips de moda para mujer moderna para que siempre estén muy bellas y radiantes y luzcan espectacularmente bellas esperando que les sea muy útil este vídeo algunos son con tacón más bajito algunos con tacón de aguja más grande dependiendo tu gusto tu personalidad tu estatura tu figura y tu gusto todo esto que aquí les muestro es para diferentes gustos diferentes ocasiones y diferentes personalidades de cada mujer todo esto espero que les sea muy útil si es así regálame un like y déjame tu comentario por favor para saber qué te parecieron estas ideas de moda de zapato de tacón que hoy escogí para ti y si puedes comparte con tus amigas me harías un gran favor hermosas las dejo y las espero en un próximo vídeo les envío un cordial saludo para todos mis suscriptores y todas las personas que miran estos vídeos gracias saludos y bendiciones y les deseo que tengan un excelente maravilloso y bendecido día hasta pronto y i i i i i i i i i Gracias por ver el video.